Música Buenas tardes, estamos otra vez aquí en Voces Libres en este espacio donde queremos dar voz abierta a diferentes personas que son especialistas o que les gusta hablar de un tema en particular y aquí tengo dos fanáticos de un tema muy escabroso que nos toca hoy tenemos a Rodrigo Rebolledo y a Zenorina Díaz ambos son maestros de la universidad y estudiantes por grado de la universidad y estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí y vamos a hablar sobre un tema muy especial porque, a ver, todos los padres de familia soñamos con que tenemos la capacidad de educar a nuestros hijos para que sean capaces de distinguir el bien y el mal sin equivocaciones y pensamos que nosotros tenemos la suficiente capacidad para decirles desde nuestro punto de vista qué es el bien, qué es el mal si nos preguntan, incluso les podemos dar explicaciones bueno, el bien es mientras no hagas daño, estás haciendo el bien cuando ya empiezas a hacer daño, estás haciendo el mal, etc. y pensamos que con la pura educación, la educación racional y lógica sobre lo que está bien o mal para la gente ellos podrán enfrentar cualquier cosa que se presente en la vida el problema es que en la vida siempre se presentan las cosas con dos o tres caras diferentes y siempre se presentan con diferentes perspectivas entonces por eso he decidido traer dos expertos para preguntarles ¿cómo consideran que aprendemos nosotros a percibir el bien y el mal? ¿y qué tiene que ver la educación que nos dan con esta percepción que tenemos del bien y del mal? y bueno, por ahí podemos empezar a hablar lo que ustedes crean conveniente por ejemplo, yo sé que Rodrigo hizo su tesis sobre, justamente sobre ese tema la educación de niños en la percepción del bien y del mal entonces si nos quieres platicar un poco sobre eso bien, pues si quieren podríamos partir del tema que sale de mi tesis probablemente sea un buen punto de partida yo empecé a trabajar esto porque doy talleres de filosofía para niños aquí en el estado y pues si me dejan al rato hacemos un comercial pero antes de ponerme a hablar de los detalles lo que me ha sucedido cuando doy talleres de filosofía para niños pues es que hay toda una tradición de la educación moral antes de lo que hoy en día llamamos filosofía para niños y esta tradición lo que básicamente establece es que el desarrollo moral de un niño se da a la par de su desarrollo cognitivo ese es como el paradigma que Jean Piaget establece a mediados del siglo pasado y lo que plantea es eso, cuando tú vas desarrollando tus habilidades cognitivas vas a tener la capacidad de discernir del bien y del mal entonces él trata a Jean Piaget y los que lo siguieron en específico un cuate que se llama Laurence Kohlberg que es el que los filósofos reconocemos como el que establece esta teoría del desarrollo moral pues dice, bueno, hay una etapa preconvencional a esto los niños saben qué es el bien y el mal porque los castigan o porque les dan un premio entonces al principio los niños lo único que podían describir era eso lo preconvencional luego hay una etapa convencional en la que uno ya sabe que está bien y que está mal porque hay una especie ya de reciprocidad es decir, yo hago el bien y hago el mal porque a mí me gusta que me hagan el bien y el mal o no me gusta que me hagan el mal y me gusta que me hagan el bien, disculpa y finalmente la etapa posconvencional sería cuando ya los adultos logran establecer su vínculo con el bien y con el mal con relación a principios del deber o sea, Kohlberg pensaba que lo que íbamos a hacernos hacia el final de nuestro desarrollo cognitivo era una especie de pequeños Emanuel Kant en donde nosotros aplicábamos principios de razonamiento válido sobre lo que estaba bien o estaba mal por ejemplo, tomarme más de una copa de vino tal vez no esté tan bien, ¿verdad? pero, ¿por qué hago eso? ¿cuáles son las razones por las que yo digo que eso esté bien o está mal? iban cambiando conforme mi desarrollo cognitivo se iba dando esa es la teoría en la que se basó Rawls esa es la teoría en la que se basa Habermas para hablar de la acción comunicativa pero lo que nos hemos ido dando cuenta, quienes hemos estudiado el desarrollo moral es que esto no es cierto, en la práctica esto no sucede y bueno, más que yo seguir hablando, me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes creen que eso sucede ¿qué opinas tú, senorina? bien, ahorita que escuchaba a Rodrigo estaba pensando que tanto él como yo somos estudiantes de filosofía y en principio la filosofía, una de las cosas que nos enseñan es que justamente no hay que enseñar nada a las personas ni a los niños de lo que se trata es de estimular la búsqueda a través de preguntas entonces, más que mostrar algo, es preguntarles para que por su propio camino, pues cada quien llegue a hacer un juicio sobre las cosas pero antes de entrar a esta discusión sobre si los niños aprenden bien o mal sobre las cuestiones éticas me gustaría mostrar el fundamento una especie de argumento que nos ayude a entender de qué manera se inserta el aspecto ético dentro de la condición humana y para ello me voy a referir a Ernst Casider bueno, él trata de distinguir cuál sería como la característica propia del ser humano en relación al resto de la naturaleza y para Casider lo que nos hace distintos es que justamente retardamos el instinto entonces, en vez de actuar de manera instintiva el ser humano sustituye ese instinto por un proceso lento y complejo que va a ser el pensamiento de manera que la vida humana consiste en evaluar posibilidades pasamos pues del reino del instinto al reino de la libertad por eso la condición humana me parece pues consiste en este arte de administrar la propia vida por eso es tan complejo entonces todo el tiempo de lo que se trata es de evaluar de tomar decisiones y en ese sentido pues lo que habría que enseñar a los niños es pues a eso a preguntarse, a indagar a ver el abanico de posibilidades pensaba en otro autor por ejemplo Eric Fromm para hacer la distinción entre el bien y el mal básicamente para él la capacidad del mal del ser humano tiene que ver con esa sensación de impotencia si la vida no se puede vivir te genera una sensación de impotencia y esto genera mal entonces propone algunas cuestiones que se deben implementar en la cultura de manera que se incentiven la personalidad productiva justamente para que las personas no tengan que verse en esa necesidad de actuar mal o de optar por el mal entonces bueno en principio en principio lo que dices tiene que ver con con la noción moderna de inteligencia emocional de que bueno nosotros reaccionamos a los estímulos de una manera inmediata pero nuestro cerebro tiene la capacidad de de tener los estímulos a través de los frenos de la razón que están en el lóbulo frontal si esto es real entonces la enseñanza de la moral estaría en el entrenamiento del lóbulo frontal para poder nosotros reconocer ese momento en el que estamos a punto de portarnos mal si eso por un lado tendría que ver con algo que estábamos platicando hace rato de si entonces la enseñanza moral tendría que ver con la enseñanza de la lógica o de la razón o no si precisamente bueno antes de eso quizás me llamó mucho la atención eso de que empezamos ya a hablar de estructuras cerebrales estructuras mentales y su relación con la moral una de las cuestiones que empiezan a hacerle ruido a la teoría al paradigma moral del constructivismo es precisamente cuando ya empezamos a hacer como estudios de donde está la moral en el cerebro y pues oh sorpresa no hay ninguna estructura cerebral el lóbulo frontal aunque está relacionado con la toma de decisiones y el juicio no es lo único que hace y no hay como podríamos hablar del lenguaje o de las funciones superiores mentales no hay una sola neurona que se dedique exclusivamente a tomar decisiones sobre el bien y el mal en el cerebro entonces cuando descubren esto se empiezan a preguntar bueno entonces ¿quién es? o ¿qué es? ¿cuál es esa agencia que está permitiéndole a una persona a un niño o a un adulto usar lo que tiene el contenido mental que tiene para tomar esa decisión y lo que descubren es que aunque parece que razonamos nuestras decisiones en realidad las emociones son anteriores a la toma de decisión o sea lo que decía Hugh sobre esto de las emociones morales ¿no? este que nosotros primero tomamos la decisión desde nuestro corazón desde nuestras emociones y ya después le damos sentido a lo que estamos diciendo con nuestra razón es decir yo pienso que tomar dos copas de vino no está mal porque pues sé que ya no voy a poder controlar y veo a la gente borracha y siento que me cae mal y lo que quieras y ya después hago razones ¿no? el alcohol es dañino para el cuerpo el alcohol no sé ya tengo otra cuestión entonces lo que plantea esto es que lo que tenemos que educar es precisamente nuestras intuiciones morales nuestras emociones morales porque esas son las que toman la decisión ahora si no las podemos controlar con nuestro contenido cognitivo ¿cómo se puede hacer esto? lo que creo donde creo que está la respuesta es en cómo hemos estado midiendo esto cómo hemos estado usando nuestras herramientas experimentales para ver esto lo que siempre usamos los científicos sociales para estudiar la moral en poblaciones son dilemas y pues no sé por ejemplo podríamos hablar de un dilema moral ¿no? clásico de instrumento psicológico el dilema de Haynes ¿no? este que es muy famoso de un doctor que tiene una cura pero todavía no la quiere vender para una enfermedad y una persona que es muy pobre y sabe que este doctor tiene la cura y tiene que decidir para salvar a su esposa este si robar la medicina o pues no cometir un crimen y dejar que su mujer muera de una enfermedad que no existe otra forma de curarla entonces ¿por qué? no si tomamos tal decisión o no sino ¿por qué tomamos esa decisión? es lo que se cataloga como razonamiento moral pero cuando ustedes se plantean ese problema en la vida práctica ¿qué pasa? nos metemos en problemas regularmente acabamos con una multa cuando yo les digo a los niños esto es un en un taller de filosofía les digo esto es un dilema obviamente ya vimos ¿no? un dilema es algo que tiene dos respuestas posibles las dos son igual de malas o me robo la medicina y seguramente voy a disfrutar de mi esposa sana pero en la cárcel o pues mi esposa va a perecer y ya nunca más voy a estar con ella y los niños cuando empiezan a pensar en este tipo de problemas no en ese tan cruel en específico pero hay un cuento que trata sobre un gatito que tiene una medicina entonces sirve para hablar sobre el mismo problema lo que se dan cuenta es que no hay un dilema que en realidad hay muchas otras formas de hacerlo por ejemplo puedes ir a platicar con el médico puedes ir a plantearle el problema puedes juntar a otras personas que tienen el problema y decirles te empiezan a decir que las opciones son múltiples que cuando discutimos en colectivo colaborativamente los problemas morales no son dilemas los dilemas son solo estructuras de experimentación que hemos estado ampliando para tratar de medir algo que no sabemos que es pero no existe en la vida real cuando yo tengo un problema siempre voy con mis amigos y se los cuento trato de pensar lo que diría mi mamá sobre el problema que tengo aunque no tenga alguien más con quien platicar trato de buscar una estructura del discurso con quien dialogar para poder llegar a una decisión esa estructura es la que se tiene que desarrollar es la idea del programa de filosofía para niños o sea más que una inteligencia emocional sino una inteligencia social una inteligencia dialógica probablemente una inteligencia que no se da en un solo sujeto sino que se produce en el hecho de conversar a ti que te parece absolutamente de acuerdo me parece bien interesante lo que propones porque regularmente pensamos que los debates éticos son así algo que se resuelve internamente pero justamente lo que estás haciendo es cambiar el esquema y proponer un esquema de colaboración y eso es absolutamente ético porque la ética siempre implica al otro yo trabajé en alguna ocasión en un jardín de niños y justamente nos hablaban de esta forma de educar que no fuera por premio o castigo porque justamente las acciones se encaminan a buscar el premio o a evitar el castigo y un poco la intención era más bien acción-consecuencia pero siempre implicando al otro a ver un niño llegó y me dijo feo entonces bueno ¿cómo te sentirías tú si te sucediera algo similar? entonces la intención aquí con esto es que el niño se sienta parte de una comunidad entonces bueno eso es bien importante según lo que tú estás planteando el dilema ético por lo tanto no es un dilema que se dirime de manera interna sino que tiene que ver con la comunidad y en ese sentido pues existen múltiples posibilidades o sea no es algo que tengas que resolver de manera solo ¿no? entonces creo que es bien importante lo que estás planteando hace un momento comentaba sobre Eric Fromm él propone como una forma de cultura que la cultura debería estar basada en tres cosas precisamente para resolver esta forma de educación encaminada a la ética sería el amor la libertad y el trabajo el trabajo en el sentido de que la persona se vuelva productiva pero productiva no solamente como una forma de realización sino finalmente lo que produce es para la comunidad el amor es una forma de vincularse a la comunidad y la libertad tiene que ver con el respeto de la singularidad de lo que cada quien es pero bueno si nos fijamos los tres elementos que él maneja tienen que ver justamente con lo que tú has hecho o lo que has comentado aquí y entonces bueno la ética siempre tiene que ver con esta forma de crecer pero crecer en comunidad o sea no solamente en lo individual entonces es bien interesante a mí se me hace muy interesante pensar por ejemplo que podemos nosotros definir que la nuestra definición de la ética tiene más que ver con nuestras interacciones sociales con el trabajo que hacemos por hacer bien a la sociedad en sentido social de hacer algo constructivo etcétera pero también me llama la atención ver que regularmente la sociedad la comunidad en la que uno vive está siempre muy dispuesta a condenar a la gente que siente que se porta mal y que si esa es nuestra fuente de medición digamos nuestra medida para poder decir tal cosa está bien o está mal será entonces la opinión social la que nos determina lo que está bien o está mal pues ahí es donde se da el otro fenómeno del que estamos hablando justo afuera de cámara ¿no? de pues la reprobación moral que es precisamente uno de los eventos que probablemente una nueva forma de educación moral podría incidir ¿no? estábamos hablando de ese momento en el que hace unos días en las redes sociales sudcalifornianas pues se dio el caso de que una nevería estaba regalando conos ¿no? una nevería norteamericana que no podemos decir el nombre estaba regalando conos de nieve y todos los niños de la secundaria aledaña al lugar pues corrieron a tratar de hacerse de un cono de nieve gratis y cientos de personas aparte tomaron fotos del evento y subían a sus redes sociales fotos de niños consumiendo helado diciendo ¿cómo es posible que los niños no tengan conciencia de su nutrición y no hagan ejercicio y míralos están todos gorditos y no se pueden fijar ¿qué está pasando con nuestra sociedad? estos niños no estos niños no están bien ¿no? y se da ¿no? se da forma colectiva este proceso de de crítica ¿no? si estuviéramos educados sobre nuestras intuiciones sobre nuestras emociones morales nos daríamos cuenta en qué forma en qué medida somos responsables de que los niños se vuelquen sobre el primer helado gratis que les pongan sin sin reflexionar sobre ello y en qué medida es culpable también la nevería en qué medida es culpable nuestro sistema social nuestro sistema de valores precisamente el que permite que que estas cosas se den en cambio se da en lo contrario ¿no? así la reprobación del sujeto ¿no? así como si fuera el hecho de yo decir que soy superior moralmente representa una ventaja para mí mira me resulta muy divertido porque la gente se vuelca contra los niños ¿no? en esas fotos y este y entonces diríamos no, no, no el que tiene la culpa es la nevería y entonces yo pienso bueno pero si el nevero está siendo por primera vez generoso en su vida y está regalando los helados ¿no? sí y de todos modos estamos reprobando el asunto mira es bien duro últimamente una de las cosas hablando de las redes sociales que me ha llamado mucho la atención es este prejuicio tan grave que yo pensé que ya no existía contra las madres que amantan a sus hijos en la calle o en la vía pública es este muy vergonzoso me parece a mí que se hable de la aprobación de la ley que después resultó falso el asunto pero que se hable de la posibilidad de aprobar una ley que multe o criminalice el hecho de que las mujeres amanten a sus hijos en la calle mira que esos días está yo tan indignado que si yo tuviera un hijo lo hubiera amantado y hubiera plantado frente al palacio municipal hacerlo me parece fuera de que al final resultó todo un fake una falso me parece que la sola posibilidad de que esto pudiera ocurrir es un retroceso una vuelta hacia atrás digamos en cuestiones de libertades sociales y también habla del tipo de culpabilización que estamos dispuestos a hacer cuando juntamos muchos y vemos la acción de los demás si como los los automovilistas que ven una manifestación y en lugar de decir mira estos estos ratos pobrecitos les quitaron su aguinaldo y están aquí protestando por eso no ya hay otra manifestación ya van a llegar otra vez al trabajo los deberían de meter todos a la cárcel que necesitan a la policía entonces pienso yo que el problema cuando está generalizado la sociedad de la manera como percibimos nosotros lo que está bien y está mal realmente me pone en cuestionamiento acerca de si la medida de nuestra acción debe ser una medida social o comunitaria pero también pienso que no hay otra manera de verlo si nuestra acción se refleja justamente en lo que hacemos bien o mal para la sociedad ¿qué piensas sobre esto? bueno en relación a como iniciabas el comentario pues voy a insistir en esta vocación filosófica que es a través de la pregunta justamente para dejar un poco de lado la el comentario social y un poco la intención siempre es que se haga una reflexión propia porque finalmente bueno creo que todo el trabajo de la filosofía es formar seres autónomos y eso tiene que ver con llegar a formar un pensamiento propio pero hace un momento que hablaba también sobre Cassiter cuando habla de que de este paso del ser humano del instinto al reino de la libertad pues lo que generamos nosotros es un universo simbólico entonces en ese sentido me parece que debe haber como expertos o personas capacitadas o que se especialicen justamente en hacer juicios críticos pero que tendrían que partir de toda esa red simbólica que el ser humano ha generado o sea lo que has comentado todos los derechos sociales que se han ganado o sea finalmente se constituyen como este universo simbólico en el cual nosotros hemos ido edificando y el cual se tiene que contemplar para generar decisiones en ese sentido las personas que generen el juicio pues deben estar capacitadas no puede ser cualquiera el que realice un juicio de cualquier cosa no sé pensaba justamente en eso y bueno y en el caso de la filosofía pues la intención que tiene todo el tiempo es incentivar ese sentido crítico saber evaluar pero sobre qué evaluamos evaluamos sobre todo lo que se ha construido sobre todos esos textos sobre todo ese conocimiento que el ser humano ha generado pues yo te podría agregar que hay un problema ahí de que o sea no es tan fácil o sea no tratar de seguir el sentimiento este de manada que tenemos naturalmente que es precisamente donde no o sea donde ya no podemos liberarnos de lo que decimos que está bien y lo que decimos que está mal también están estos experimentos súper célebres ¿no? de Milgram donde ponía gente a seguir órdenes en las que se suponía que del otro lado del espejo estaban torturando a alguien y él oía los gritos y él tenía que operar el botón que hacía que a la otra persona se le provocara una tortura todo era una actuación ¿no? pero la persona no lo sabía la cosa es que llegaban a un nivel en donde la cantidad de voltaje que le tenían que dar a la persona era letal y ellos solo sabían que eran capaces de seguir lo que estaban haciendo porque era una orden no porque estuviera mal ese es el otro problema de la colectividad social ¿no? de que cuando entramos en un proceso de interacción social establecemos de inmediato estas estructuras de poder ¿no? de de dominación que nos hacen sentirnos cómodos siguiendo las dictados las formas de ser las formas de hablar las formas de de conducirse de un patrón que ya no que ya no que ya no necesito yo cuestionar claro por ejemplo un policía puede golpear a un profesor que sea anciano y dejarlo sangrando en la calle porque él no siente culpa porque ha dejado la responsabilidad moral en otra persona el que le da órdenes entonces ya no es la culpa del policía él solo sigue órdenes entonces está dejando la responsabilidad moral a la persona que le da la orden si nosotros dejamos la responsabilidad moral de otra persona nos libramos de tener que tomar esta decisión si por ejemplo es muy común en la paz decir es que yo no separo la basura porque no lo separa el municipio entonces ya no lo ya no estoy separando yo la basura supongo que el ejercicio de esta capacidad crítica de la que estamos hablando también incide de la misma manera en ese otro proceso o sea tanto en el que tú crees que tú eres el que está bien y no solamente tú estás bien como en el que quien me dice que está bien y está mal pues tal vez no sea cierto la onda es que como te decía al principio no va de la mano con el desarrollo cognitivo o sea no si yo le enseño matemáticas y español a un niño si yo le enseño nada más la lógica a un niño y no la otra área de la educación que produzco produzco una persona que tiene conocimientos pero es dócil se adapta a lo que le están diciendo que está bien y está mal el resultado es agradable para ciertas personas podría ser bueno para ciertos sistemas sociales en especial para el liberalismo pero en realidad conlleva todos los problemas que estamos viviendo en el liberalismo esta idea de que bueno esta realidad de que pues no tenemos agencia no tenemos o sea tenemos niños que son expertos en ecología y agarran sus trabajos de educación ambiental y los hacen rollo y los tiran a la basura ¿no? claro tenemos niños que si yo les pregunto que es lo que está bien y que es lo que está mal van a sacar 10 en el examen pero si deciden copiar en el examen eso no se los enseñe yo creo que ahí sigue la cuestión sigue pendiente ¿no? cómo hacerlo no creo que lo que yo esté haciendo un programa de filosofía para niños a pesar de sus buenas intenciones logra el objetivo claro pensaba en un aspecto que no hemos tocado que es el aspecto de la voluntad es decir y yo misma mencionaba hace un momento la filosofía nos enseña a hacernos preguntas y bueno y tú hablas de que no solamente es el aspecto cognitivo sino también el emocional pero también es un ejercicio de voluntad o sea no nada más a veces sabemos lo que está bien pero no lo hacemos y eso es una práctica o sea por lo tanto el ejercicio de la ética no es un ejercicio de comprensión únicamente sino es un ejercicio de querer hacerlo y de practicar y bueno y de eso se trata hay dos filósofos que hablan de esta incapacidad del ser humano en ese sentido el obstáculo es interno no externo o sea no es que alguien te esté oprimiendo fuera o que alguien te impida hacer las cosas en ese sentido el obstáculo interno es la pereza y el miedo me refiero a Khan y a Nietzsche me da mucha risa porque los dos se sienten muy opuestos sin embargo coinciden en ese punto y bueno y en ese sentido sí o sea la ética ¿cómo logras desarrollar un programa como el que estás haciendo? pues haciéndolo ¿cómo es ético? pues practicando la ética aunque te equivoques y aunque a veces hay cosas que no salen como uno espera pero bueno este ya eso es importante ¿no? mira incluso pienso Rodrigo si enseñas tú a los niños ética en un curso regular sacan bien de la escuela etcétera y de verdad te están copiando han aprendido a sobrevivir en la escuela pues sí porque yo pensaba ¿y qué pasa si efectivamente conseguimos hacer niños súper éticos que sean capaces de decir de decir a sus padres eso que estás haciendo está mal ¿no? y yo te lo pruebo porque deberías de reciclar la basura etcétera además de que podrían perder parte del amor de sus padres ¿qué pasa con la gente que es súper ética en una sociedad que es básicamente corrupta? o sea esa gente que condena por ejemplo políticos que no puede soportar la injusticia que no puede ¿no? conocemos mucha gente así y sabemos cuál ha sido su destino entonces cuando hablamos de formar a los niños en valores y que eso viene de las estructuras de gobierno de las estructuras de poder estamos hablando entonces de una hipocresía social ¿sí? o sea esta formación en valores es básicamente hipócrita mientras las mismas estructuras de poder que promueven la educación en valores están promoviendo la corrupción sí es lo que dice creo que es Levinas ¿no? el discurso de la acción o sea ellos dicen algo pero la acción dice otras cosas ¿no? hay otro discurso una retórica en lo que en el actuar ¿no? en realidad la ética que realmente funciona sería esa ¿no? una ética un discurso de la acción un discurso ético de la práctica pero entonces no podemos formar niños basados en una ética más racional más basada en la responsabilidad de la libertad y en el amor ¿serían estos niños personas desadaptadas en la entidad? bueno es que en principio hay que entender una cosa que es muy difícil por eso que bueno que comentaba el aspecto de la voluntad porque eso representa una fortaleza interna la rectitud de la persona es un acto incondicionado o sea cuando una persona es recta y hace el bien no espera recibir nada y justamente porque es recta no espera recibir nada o sea la acción tiene un valor en sí mismo entonces bueno eso es muy difícil porque regularmente las personas hemos sido educadas a esperar como recompensas exteriores o o a ver por el interés particular y no por el bien común pero entonces por eso es un ejercicio creo que es de práctica cómo logras esa fortaleza interior pues con algo se tienen que empezar y entonces a veces no sabemos cómo qué es primero las instituciones o primero la persona o la persona hace que las instituciones se transformen o son las instituciones las que tienes que transformar las personas pues no sé yo creo que nadie lo sabemos pero si ya empieza de donde sea está bien porque lo que va a ocasionar esto es eso el inicio de una cultura donde se fortalezca la personalidad esa personalidad productiva de la que hablaba hace un momento entonces sí o sea la persona recta nunca obtiene recompensa pero si es recta lo sabe y no espera nada a los otros les va a parecer muy raro así como que ¿por qué haces eso si no vas a obtener ningún beneficio? y además a esas personas no se les puede argumentar claro sí regularmente se está formando a los niños en la posibilidad de obtener una inmediata y de que en sus acciones puedan obtener una recompensa inmediata y entonces ve para ti ve por ti tú primero tú antes que nadie y este y por ejemplo se puede así justificar ya de adulto que cualquier fin justifica cualquier medio ¿no? a mí me llama mucho la atención de cómo nuestra discusión sobre la ética es muy diferente a las discusiones sobre la ética que tenía con gente de alto perfil académico hace 5 o 6 años es muy fácil o era muy fácil antes caer en lo que le llamaban el relativismo moral ¿no? o sea la idea de que todo se vale ¿no? y de cómo como ahora ya no hay un estándar moral como el de la iglesia o el del estado o algo así ya no podía haber una solución a este problema hoy en día ninguno de los tres ha estado planteando ese problema ya parece haberse solucionado en realidad lo que decías es precisamente ese asunto ¿no? bueno ¿qué va a pasar con este niño super ético? lo que se contesta es que no puede haber un niño super ético tendría que haber colectividades cada vez más éticas ¿no? si un solo niño es super ético no funcionaría de nada el chiste es que ese niño sea capaz de dialogar con los demás con sus padres cuestionarlos y como bueno ¿por qué me estás diciendo a mí que cuida el medio ambiente si ni tú ni mi abuelo ni nadie lo hicieron y ahora me quieren pasar la factura a mí lo han dicho alguna vez me lo han dicho a mí no así como pues este pues porque ya es tiempo ¿no? pero entonces yo ya no voy a poder me dijo una vez yo ya no voy a poder ensuciar el medio ambiente como tú lo hiciste y divertirme pues qué les dices ¿no? o sea eso es un niño super ético un niño que cuestiona todo ¿no? eso no quiere decir que ese chavo saliendo de ahí se va a comportar como ecologo o el de nuestras caricaturas de los niños cuando nosotros fuimos niños o sea de inmediato se nota que el niño tiene una capacidad reflexiva que lo va a llevar a algo más se me ocurre para ir resumiendo ya que este que entonces el problema el problema más bien está en para qué estamos enseñando esto ¿no? y cómo el hecho de ir desarrollando niños que tienen una visión ética digamos profunda o o en la que se cuestionan ellos mismos si lo que hacen está bien o está mal tiene más que ver no con enseñar un código sino con enseñar una percepción crítica de la vida en la que ellos mismos duden de sí mismos y que sean capaces de dudar si lo que está bien haciendo está bien o está mal ¿podríamos ir resumiendo un poco sobre lo que dijimos? señorina ¿tú qué piensas acerca de todo lo que hemos dicho? pues bueno sobre todo esto último creo que tiene mucho valor encaminar la enseñanza en ese sentido y bueno ya hace un momento que hablaba Rodrigo porque de pronto no sabemos por dónde empezar esta construcción de una comunidad pues más reflexiva y que cuidadosa del entorno en general me parece que las acciones ejemplares sí son valiosas o sea ya sea una personalidad ejemplar o un colectivo finalmente si esto no llega a fructificar de la manera que se espera creo que queda ahí como una experiencia a la que se puede recurrir en cada ocasión que las personas necesiten un ejemplo de esto de rectitud o de qué es lo que se puede hacer entonces yo creo que sí es valioso o sea no importa si incluso fracasan las acciones el hecho de que se haya dado o sea ya nada más porque se dio creo que queda ahí como en la memoria entonces nada más por esa razón vale la pena pues eso dedicarse a al cultivo crítico de los niños o de los adolescentes de las personas en general pues porque es lo único que tenemos que hacer en la vida es una responsabilidad si no es estamos viviendo una vida pues no vivida porque no la estamos asumiendo no nos estamos responsabilizando ¿de conclusión Rodrigo? pues yo creo que está muy bien dicho como lo planteó Senorina al final de lo que se trata es de de que no sólo la educación moral se acaba con la infancia que hay hay algo de educación moral que todos tenemos que seguir llevando a cabo todo el tiempo ¿no? los casos más extremos de tener ciertos valores muy estructurados y no abrirse a otras posibilidades de cambiar hasta en esos casos creo que es posible a través del diálogo enfrentar nuestras ideas cambiarlas el mundo ya no es como era antes y aunque no nos guste como es el planeta que en el que vivimos hoy en día es es en ciertos sentidos mejor que el que hemos vivido este específicamente en torno a esa posibilidad de libertad de hacer algo en términos éticos ¿no? sin embargo pues esos terribles ejemplos ¿no? de toda clase de personalidades que no dedican su tiempo a aplicar este los principios que reconoce creo que lo único que se puede hacer es seguir adelante ¿no? hacer espacios para que la palabra se pueda escuchar que la gente sienta que lo que dice también tiene importancia pues la cuestión es cómo hacerlo y si ya pues tendría que ser otro otro programa ¿no? si de verdad yo diría que hay una un consejo práctico que podríamos dar a nuestros padres atribulados ¿eh? porque empezamos hablando al principio sí creo que lo que habría que hacer sería no pensar en que ellos van a ser perfectos ni que su código va a ser perfecto ni que lo que tienen que enseñar a los niños es un código perfecto sino basta con enseñarlos a enfrentarse a decisiones difíciles y a tomar la responsabilidad de las decisiones que van tomando este con esto pues queremos agradecer mucho su atención y queremos invitarlos también a que no se pierda nuestro noticiero que está disponible siempre en holatv.com y que visite también nuestras páginas de internet por ejemplo mi página de blog gabrielrovira.com y que si tienen alguna duda pueden escribirme también a gabrielrovira arroba hotmail.com y este y bueno también si ustedes tienen alguna comercial que hacer para que vale aquí ya si me lo permiten pues como pues de hecho creo que Chava ya lo había dicho alguna vez en su programa este mi nombre es Rodrigo Rebolledo de nuevo yo doy un taller de filosofía para niños junto con otros instructores estamos todos los sábados de 11 a 1 de la mañana de 11 de la mañana a 1 de la tarde perdón en la biblioteca Filemón Piñeda la que está ahí en el teatro de la ciudad este es para niños de todas las edades es totalmente gratuito este y pues todos los sábados tratamos temas no siempre sobre el bien y sobre el mal sino sobre pues las preguntas que se puede hacer un niño sobre la libertad sobre la infancia el próximo sábado precisamente vamos a hablar sobre las leyendas sulcalifornianas y la responsabilidad que tienen los niños con sus padres este están totalmente invitados y pueden visitar la página que se llama Aperon filosofía para niños en Facebook y pueden llamarme a mi teléfono celular que es el 612 140 2771 para hacer inscripciones o reservaciones gracias pues gracias nada más por la invitación pues gracias gracias a ustedes y den un like y den un like y den un like y den un like y den un like